Cuéntanos, por favor, hablando de la hoja libre para hacer lo que quieras. ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! De la hoja libre. ¡Vos de rayar el cuaderno! ¡Es el momento de tu cuaderno! Me suena a volumen 5. Volumen 5, un unitario que de verdad ya la gente está muy bien identificado con él, en donde a partir de una canción, como bien lo sabemos, se crea una historia y con esa historia empiezan a suceder muchísimas cosas. Esta es una canción de Mecano que todos conocemos, que es Maquillaje. Y a partir de Maquillaje de Mecano se hace esta historia en donde un grupo de actores buscan estar con una directora muy importante en el momento y tres actores preseleccionados tienen que llegar al personaje. ¿Cómo? Buscando trabajo en una empresa y en la empresa les tienen que dar trabajo vestidos de mujeres como mujeres. Entonces el gran casting es ese. Y a partir de que sucede la historia, el personaje que a mí me tengo que interpretar, que es Vicente, es el jefe de la empresa en donde llega este Bruno, vestido de mujer, a solicitar trabajo. Al momento que Bruno ve a esta chica, queda impactado por la belleza, por lo grande, por recuerdos que trae de la infancia este personaje y algo le pasa, algo le pasa con él. ¿Qué acaba? ¿Qué acaba? ¡Ay, sí! ¡Ya me contó todo! ¿Qué acaba? Además, este que no me va a traer unos actorazos. Sí, sí, está bien, bien padre. Ahorita, por ejemplo, está Anaía Lue, que es la directora. Está Susana Jiménez también. Está Barquín, que es el personaje de Bruno. Yo tengo la oportunidad de ser el jefe de la empresa. Y en todas las historias de esta historia, me suena, en verdad, que es un gran, gran reparto. Muy bien dirigidos, muy bien actuados, bien producidos. Creo que la gente se va a quedar bien clavado a partir de este lunes 13 de junio. Obviamente, 6.30 de la tarde. ¡Qué padre que regrese! ¡Hashtag el playlist de mi vida! Eso está padre. ¿Cuál sería la primera canción del playlist de su vida? ¿La canción? ¡Uy, yo tengo algo! La primera que te llegue. ¡Me dices que tú ya no me quieres! ¡No se agüita ese jabaita, por favor! Suave de Luis Miguel. ¡Ah, qué bonito! ¿Suave? ¡Claro! ¡Tú miras! ¡Sí! Tenemos varias, tenemos harta playlist. Y tengo unas también de Kalimba. ¡Ah, sí! ¡Eslabón, eslabón, eslabón! ¡Mira, mira, mira!